de FIFA 17 en esta ocasión y vamos a ver parte de lo que hay en la demo de El Camino que es el modo historia que han incluido este año en el nuevo FIFA vamos a verlo ahí está Alex Hunter quedaos con ese nombre dentro de poco lo conoceréis 29 de septiembre ok 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 Bien, podríamos jugar con todo el equipo, pero sólo vamos a manejar a Hunter. Es lo suyo. Ya veis la clasificación. Estaríamos sextos. Si ganamos este partido, nos podemos poner primeros. Vamos al partido. Impresionante. Vamos. Es lata, ¿eh? Bueno, empate. Maureño. Atentos a la bienvenida de Stanford Bridge. Es no es la amistad de los ambientes. Si ganas tu primera apariencia. Tienes que tener que lidiar con esto. Tienes un buen buen temperamento. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Vamos a ir. un cuarto de una hora más y en viene Alex Hunter el manager de Manchester United está muy positivo está dando un signo de intención pero 1-1 no podría ponerlo pasto Alex Hunter para hacerse un héroe para obtener el ganador me encanta el toque que le han dado a la historia me encanta el primer golito en la primera y ahora Alex Hunter en su debut en Stamford Bridge no menos un golfe de Hunter y él era el calmo en el estadio para ponerlo a la izquierda y podemos ver un poco diferente en el punto a shock for Chelsea they trail bien, bien, bien ese pase que le he metido ahí era buena qué bonita pegada buen golfe porque fue sweetly struck y tienes que tener atención a esos y es un golfe got the chance to talk to Jim Hunter before the game today great player of course and now very much in the supporting role as a family member yeah he'll be as proud as punch won't he as will all Alex's family who I think are up in that stand Premier League debut what a day for him counting down towards the end of the 90 minutes nine minutes left good position they've worked this attack very well into a quite a dangerous position now the shot's off came in with a challenge now Anthony Martial Luke Shaw now Hunter attack building for Manchester United doing well to keep the ball ojojo que asistencia me he pegado que asistencia me acabo de pegar espectacular este FIFA lo voy a disfrutar muchísimo ahí está Mourinho celebrando 3-1 the scoreline as we restart the game 7 minutes to go Remy Michael Carrick wasteful pass unforced error really challenges for the ball here's Martial he might be through Hunter que pena que pena que pena otra asistencia buena no I I haven't switched off Alan late in the game they've got another one extended the lead not letting up at all showing their ruthless side fair play to them so we restart again for one here's a chance to attack good defending Eden Hazard Ah, qué mal pasada, eh Diego Costa Now it's a free kick that the referee has decided to award me encanta, me encanta como está ambientado es una pasada trying to switch on the attacking power in this situation Cahill tackle here Nemanja Matic and the cross coming in shots off what a fine save now it's offside and it looks as though they might be in to score Morgan Schneiderlin and here comes an attack from Manchester United looking to play his teammate through and now the shot well done the goalkeeper and he's hung on to the ball 1 minute 90 más 6 más 6 now Hunter Ivanovic Diego Costa they've got the ball back by that interception se acabó el partido creo que lo he hecho bastante, bastante bien he superado todo bien, bien, yo creo que bastante bien está puesto en un nivel bastante fácil vamos a ver qué es lo que nos viene ahora hombre a dream debut I bet you couldn't have imagined if you'd be stood here talking with us today a couple of months ago you were on the fringes of the squad then a couple of injuries and suddenly you're on the first team how does it feel to have scored on your debut to tell the truth to tell the truth like I didn't expect to see my name on the team sheet let alone get some game time but you take it when you can get it and I was really chuffed when the gaffer called my number that he thought that I could get a job done out there and lucky for me he was right it means so much that he believes in me an emotional day for you all around Alex a comment on sharing your debut with your lifelong friend and teammate Gareth Walker it was a special moment for sure I won't be forgetting it in a hurry Alex the team comes away with a win any comment on the three points tonight it's a bit of a cliche I know but on any given day any team can beat any other team in this league we lost a few key players but we've got a talented squad gaffer's got the tactics and the side spot on and we've come away with a win that I think we can be very happy with thank you Alex thank you well pues esto es el camino habéis visto que el frosbite se nota muchísimo a partir del día 29 no me tenéis este juego y esta historia en el canal y espero que la disfrutéis tanto como lo voy a disfrutar yo jugándolo y viéndolo ahora mejores momentos peores he'll always give you all you want does he I'm ready you'll get your opportunity Hunter just get me out of there we might as well back this season in now what was he thinking I want to stay and fight for my place I want to let you down Alex Hunter and our standing goal welcome to the Premier League this young man has everything we're gonna make history incredible Hunter espero que los comentarios se den castellano también mi nombre es Alex Hunter pero créeme pronto lo conocerás así que nada muchas gracias por haber visto el vídeo espero que no se haya alargado demasiado esta es la demo de el FIFA 17 así que like favoritos comprate el vídeo con vuestros amiguites nos vemos en el live adiós